cuéntame vamos a ver la vaina cómo se plantea una foto, la manda le escribe una vaina ahí a te da, mira a mi amiga jupiando vele aquí ahí me explota y ha visto una patada ahhh esta grabando Sí, se ve grande. ¡Grande! ¿Cómo se pandea? Las dos avispas jopiando, mírala en el hombro mío. Está en el hombro mío. Se le ve pipí. Mira ahí cómo pandea. Y se arrepienta así duro. Es como el perro. ¿Para ahí qué? Debería agarrar el tiempo. Medio hora. No va grabando coge el tiempo. Viernes santo. Viernes santo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, animalita. ¿Esto tomó pastillas? Ahí se ve. Cuando como que cogerá el chá que le llegue. Y el chá se pega así de raja. O es bien gancho. Mira, mira el teléfono ahí, Marco. Mira a ver. El mío no se ve así. Ahí. Y ese es el pene. Como que sí. Entra y sale. Ah, pues se ve que... Sí. Como el perro. No, no, pero velo aquí adentro. Bueno, el celular se ve. El teléfono. Cuarajo, así el clavo, güey. Cuarajo llegó, se arrepigó. Se arrepigó. Se le llegue y vuelve otra vez. Y vuelve engancha otra vez. Ya. No, ve la esta que está copiando atrás. Mírala el clavo, güey. Ay, 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 ay. El caracol. Ay, chua, chua. Cuarajo, ¿verdad? Que tiene el pene grande. Mi señor. Mira. Mira. Aquí. Aquí. Aquí el pingón.